La gestora social Cecilia Soler de Villamizar hizo entrega oficial de los televisores con los que se premió la participación de las más de 8000 mujeres en la celebración del Día de las Madres por parte de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Efectivamente en este momento estamos haciendo la entrega oficial aquí en las instalaciones de apuestas Cucuta G75 para las mamitas que ese día se ganaron los premios. Efectivamente de verdad que las vemos muy contentas, todavía hablan del evento y dicen que están muy agradecidas con el Gobernador, con la gestora social, con Cucuta, con Norte de Santander porque estos eventos hay que repetirlos y efectivamente eran para ellas, era la gran celebración del mes de la madre y no podíamos pasar desapercibida esa fecha. Para las participantes es motivo de alegría que se realicen eventos como este donde se exalta la labor de las Madres Norte Santanderianas. Gracias a Dios primeramente a la doctora Cecilia Soler por este evento, estuvo muy bonito, esto no hay nada que decir, las palabras sobran, estuvo elegante el evento. Y gracias al doctor William Villamizar. Le doy primero gracias a Dios por habernos invitado a la fiesta, segundo que todo al señor Gobernador William Villamizar y a tercero a Apuestas Cucuta G75 por habernos dado esos premios hermosos. El evento contó con el apoyo de la empresa privada destacándose la participación de Apuestas Cucuta G75 en cabeza de su gerente Reinaldo Rojas. Y entonces como ustedes saben que nosotros estamos en todas partes ahí colaborando con la gobernación, decidimos donar dos televisores para estas felices damas y que bueno que los disfruten, que tengan en cuenta que esta es la empresa que trabaja también por la salud y por el deporte. Para el gobernador del departamento William Villamizar Laguado y la gestora social Cecilia Soler es fundamental el acercamiento con su comunidad, por eso aprovechan estos espacios y en este caso en particular enaltecer la labor de la mujer norte santandereana.